qué tal amigos de carmotor cómo están bienvenidos al canal hoy te voy a contar cinco cosas que debes de saber del nuevo gil y cool rey el nuevo gil y cool rey ha recibido una profunda actualización y se nota claramente en su nuevo diseño y ahora luce más afilado deportivo y tecnológico los faros full led son ahora más alargados y estilizados con un nuevo patrón lumínico logran integrarse muy bien a una nueva parrilla de generosas dimensiones y en forma de x que le da mayor presencia en las zonas laterales encontramos formas esculpidas en donde se ubican nuevas luces led diagonales todo esto viene complementado por filos rojos contrastantes cabe mencionar que ahora el cool rey mide 4 metros con 38 centímetros de largo por lo que crece ligeramente en dimensiones por el lateral recibe un nuevo juego de aros bitono calipers pintados en color rojo para denotar aún más su deportividad la carrocería es bitono y presentan nuevos colores disponibles como este llamativo color tornasolado que varía su tonalidad dependiendo de la luz por último en la retaguardia destaca el esculpido alerón superior la cuádruple salida de escape en el paragolpes con difusor de aire con filos rojos y por supuesto la nueva firma lumínica donde se extienden los faros led a lo ancho del portón del maletero pero veamos que cambia puertas adentro claramente su habitáculo recibe un coherente cambio evolutivo con mejores materiales nuevas pantallas y mayor sofisticación por ejemplo encontramos un nuevo diseño de asientos tapizados en eco cuero un renovado tablero con filos rojos y nuevas inserciones hay un nuevo panel de instrumentos de 10,1 pulgadas y un sistema multimedia de 12,3 pulgadas ambos integrados en una sola pieza lo que lo hace ver más minimalista el sistema de info entretenimiento ahora recibe una nueva interfaz más intuitiva con mejor resolución y un sistema de cámaras de 540 grados pues no sólo te muestra el auto en 3d sino que también te permite transparentar la carrocería aquí se puede configurar los modos de manejo y las asistencias avanzadas de manejo además es importante mencionar que este nuevo cool ray tiene compatibilidad con apple car play la consola central presenta recubrimiento de materiales blandos con cargador inalámbrico y varios lugares modulares para poder acomodar nuestras pertenencias por supuesto no podía faltar la iluminación ambiental y un generoso techo panorámico con sunroof y con respecto al motor este nuevo gil y cool ray monta un nuevo motor de 4 cilindros 1.5 litros turbo cargado que genera 172 caballos de fuerza pero en esta ocasión 290 newton metros de torque eso es 35 newton metros más que el modelo anterior lo que permite que cuando le pisemos el acelerador empuje con más contundencia es muchísimo más ágil y más divertido de conducir todo esto viene asociado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades y tenemos cuatro modos de manejo el modo eco el modo confort adaptive y por último el modo sport que obviamente responde mucho mejor al momento de pisar el acelerador se vuelve mucho más vivo más ágil más dinámico y más alegre en conducción y en el apartado de seguridad este gil y cool ray al menos la versión que estoy manejando cuenta con 6 airbags y todas las versiones cuentan de serie con frenos abs distribución electrónica de frenado y un control electrónico de estabilidad además un asistente arranca en pendiente y control de descenso pero lo más importante es el equipamiento en asistencias avanzadas a la conducción porque tenemos alerta de punto ciego en cada uno de los espejos laterales con una alerta sonora y visual y por último un limitador de velocidad con control crucero lo interesante es que además de todas esas asistencias avanzadas a la conducción este nuevo gil y cool ray equipa un asistente de parqueo semi autónomo pero en tres modos distintos te puedes aparcar en paralelo perpendicular e incluso en diagonal y tú puedes seleccionar el lugar en donde te quieres aparcar eso me parece fenomenal mucho más versátil y mucho más útil para aquellas personas que tienen ciertas dificultades al momento de aparcar el vehículo cuál es el precio de este nuevo gil y cool ray bueno en el mercado peruano parte desde aproximadamente 18 mil 990 dólares y se va hasta esta versión que tiene un precio aproximado de 24 mil dólares de todos modos les voy a dejar aquí los precios en las animaciones para tener un poco más de precisión pero recuerden que dependiendo del momento en el que estén viendo este vídeo los precios podrían variar la garantía que ofrece este nuevo gil y cool ray es de tres años o 100 mil kilómetros y ustedes qué opinan de este nuevo gil y cool ray por favor déjenme todos sus comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad y